Hola Doneteros, bienvenido de nuevo a mi canal de Twitch, soy Alberto Picazo, creo que ya todos conocemos el funcionamiento del curso, con lo que no me voy a liar y vamos a ir tirando que luego se nos hace el directo largo. Hemos completado los primeros módulos, del tercero vamos por el cuarto que es este, vamos si queréis os enseño, veis ya llevamos cuatro, sería el quinto del tercer módulo, ya tenemos completados el primero y el segundo, vamos por el tercero, hemos hecho cuatro y vamos a ver el do while, entramos, vamos a la parte de learn y voy a hacer un poquito grande para que se vea, vale y los objetivos del aprendizaje, lo que vamos a ver en este módulo es escritura de código que se usa en instrucción do while para recorrer en iteración un bloque de código, escritura de código en el que se usa en instrucción while para recorrer en iteración un bloque de código, uso de instrucciones para ir directamente a la evaluación booleana y los requisitos previos, pues bueno ya siempre lo digo que es haber visto lo que hemos visto hasta ahora en el curso porque al final es una evolución y es importante. vale, la introducción, vamos a ver si, bueno los objetivos del aprendizaje es ver el do while que es un es un bucle, es parecido al, bueno es un iterador, realmente es como un for o un for each, nada más que la condición se evalúa, vamos a hacerlo así para no, porque igual se hacen pesados los los temarios, vale, entonces el do while os lo voy a explicar un poco con mis palabras, el for lo que hace es iterar en todos los elementos de una colección o en n iteraciones que era lo que vimos en el módulo anterior, tú le dices que te itere del 1 al 10 o del 1 al 20 o del 20 al 1 o un for each que te recorre todos los elementos de la colección. Ahí no hay ninguna condición, ahí va a estar iterando en el número que tú le digas, el do while si tradujéramos en español sería haz, do, mientras que se cumpla una condición. ¿Eso para qué nos sirve? Pues nos sirve cuando queremos que al menos se ejecute una vez nuestro código, ahora veremos, supongo que veremos ejemplos de código pero el do while lo que hace es que va a entrar como mínimo una vez por tu código, después evalúa la expresión que tú lo has puesto en plan, oye pues si x es mayor que 10 o edad de mayor que 18 vale, mientras que se cumpla la expresión se va a ir repitiendo la iteración, vale, eso es el do while con lo que vamos a ir a ver los ejemplos ejercicio vale, vamos a copiar yo creo que al final va a ser mejor hacerlo así para no hacer vídeos tan directos tan largos, vale, quiero decir luego yo me quedo con vosotros viendo dudas o vemos más ejemplos o lo que haga falta, vale, pero al final si me tiro una hora leyendo un poco lo que pone y todo eso pues igual os llegáis a aburrir y tampoco quiero eso Twitch, curso de cesar y vamos a ir por él lección 3.5 vale, aquí y realmente vamos a ver lo mismo, yo voy a explicar lo que es el do while, vamos a ver ejemplos, vamos a hacer los ejemplos que vienen, lo que pasa es que muchas veces como también es una traducción de inglés a español que lía los conceptos, pues igual muchas veces os puede resultar más lioso que otras cosas, entonces vamos a hacerlo así, a ver si os gusta más, explicando mis propias palabras y viendo los ejemplos y viendo con vosotros las dudas que os vayan surgiendo en el directo, vale, esto lo voy a hacer un poquito más grande porque y terminal cd uy ah vale, recordar que si tiene espacios las carpetas vale a ver si vemos aquí, aquí, vamos a crear el proyecto, ya, y así ya tenemos un sitio para ir poniendo vale dice test, como siempre se llaman igual ya me lo sé de memoria, vale ya le damos a open folder que abrimos la carpeta que he puesto etc y clicpé el 3.5 seleccione la carpeta trust y aquí estamos, vale ya tenemos este programa, así ya podemos ir copiando, aquí el código lo voy a explicar, vale aquí estaría Y aquí, vale. A ver vosotros, si seguís el curso también por Microsoft Lens, leeros lo que os ponga. Yo aquí os un poco voy a ayudar a explicaroslo de otra forma o viendo ejemplos, pero realmente ya que tenéis que pasar por el Microsoft Lens para conseguir el certificado, pues bueno, leeros el texto que viene. Y si tienes alguna duda de saber dónde estoy y lo vemos, ponemos ejemplos o lo que haga falta. Vale, ¿cómo se hace un do while? Pues el do while sería la palabra reservada do, luego el cuerpo de código, esto sería pues lo que va aquí dentro entre las llaves, sería pues el código que va a ejecutar y luego la condición. Vale, aquí siempre se va a ejecutar mientras que lo que yo ponga sea verdadero. Por ejemplo, si yo pongo aquí int edad igual a 10, pues por ejemplo, esto se va a ejecutar hasta que edad sea menor que 10. Obviamente, obviamente, aquí dentro hay que poner algo para que vaya modificando el valor de salida, porque si no, no va a salir en la vida. Imaginemos que yo pongo que se ejecute esto mientras que edad es igual a 10 y yo pongo aquí un console, un guideline, pues eso, de la edad. Pero yo no estoy modificando esta variable, con lo que esta variable, edad menor que 10, vale, entonces se saldría, pues por ejemplo, esto. Así ya no se saldría. Bueno, pues imaginemos que entra por el do, se ejecuta esto, se comprueba la expresión edad menor que 15, sí, y se vuelve a entrar por aquí y vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar y vuelve a entrar hasta haciendo un loop infinito. De hecho, vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo, he salvado y voy a hacer un donet run y ya veréis como, ah vale, esperad que tengo que entrar en la carpeta, cesar y desproyecto. Donde en run y ya veréis como, veis, edad 10, edad 10, edad 10, esto está todo el rato sacando este mensaje, porque nunca se va a salir de aquí, porque no estoy modificando la edad, vale, si yo pusiera, bueno voy a parar esto porque no sé a que se me, aquí he parado la ejecución, si no, se me va a devorar en memoria. Si yo imaginemos que cada vez que entra, digo que edad más más, vale, edad más más, pues la primera vez tendrá 10, luego tendrá 11, luego tendrá 12, luego tendrá 13, 14, 15, y cuando ya tenga 15, parará y se saldrá, con lo que va a iterar 5 veces, que es el sentido del while, el do while hay que hacerlo cuando queramos, que al menos una vez sí que entre por esto y evalúe. evalúe, luego vamos a ver otro, que es un while, que es al revés, que primero evalúa y si se cumple, ejecuta, y lo está ejecutando mientras que se cumpla la condición, vale. Supongo que eso será lo que veremos en el siguiente módulo o algo por el estilo, pero bueno, lo digo porque están las dos vertientes. ¿No ves? Ejecutamos esto y ahora ha ejecutado el bucle 10, 11, 12, 13, 14, y en el momento que no se ha cumplido la condición, se ha salido. Esto es un do while, vale, no tiene más, vamos a ver, preparación del entorno, esto es lo que hemos visto, escritura en instrucción do while, vale, voy a copiar el código y pegarlo aquí para que lo veamos, pero básicamente ahora nos va a explicar lo que yo os he explicado. Aquí, ¿qué va a hacer? Analizando este código, lo que hace es obtener un valor random, vale, y aquí pone que int current es igual a 0, o sea, creamos una variable entera y le asignamos el valor 0. Ahora, entra por el do, esto se ejecuta siempre, la primera vez que entra por un do, esto se ejecuta y luego evalúa, con lo que, ¿qué va a hacer? Va a obtener un número del 1 al 10 y lo va a pintar y te va a decir que si el valor random no es igual a 7, entonces se va a salir y si cuando sea 7, no, al revés, porque es no igual, vale, al ser no igual es al revés. Mientras que no sea este valor que salga random 7, va a estar sacando valores pues pum, 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 cuando esto se cumpla, saldrá, vale Lo que vamos a hacer es ejecutar y que lo veáis. Esto, 7, joder, a la primera, no me lo creo, a ver Ahora, joder, fíjate que buena suerte que he tenido, o sea, que antes a la primera, míralo, ha sacado el 7, pa, y se ha salido Joder, vale, aquí, aquí le ha costado más, ha sacado el 1, con lo que es false, el 3, el 5, el 6, el 5, el 2, el 7 Cuando esto ha cumplido, vale, cuando esto ha sido false, se ha salido, vale, o sea, que esto, repito, se está ejecutando Mientras que esto sea verdadero. En el momento que sea false, se sale Y como os he dicho antes, siempre hay que, dentro de un do while, hay que tener algo dentro del bucle Que cambie el valor de la expresión Porque como hemos visto antes, si no cambiamos esta expresión Se va a tirar en un bucle infinito, vale, y entonces os va a chupar toda la memoria Y se va a romper, vale, pues aquí tenemos el output que hemos creado Escritura de una instrucción while que solo itere mientras que un número aleatorio es mayor que un valor Pues es que esto es igual, ah, vale, aquí también vamos a ver, por lo visto, el while, vale Recordad que hace dos minutos os he dicho, existe el do while y existe el while, vale Pues vamos, ahora vamos a ver el while, os lo explico, vale, así, mira, así vemos los dos Vale, uy Aquí, vale Diferencias entre el do while y el while El do while, bueno, de hecho, vamos a ponerlo aquí debajo y así lo vemos Vale, bajo esto un poquito Vale, aquí tenemos el do while y aquí tenemos el while Diferencias, como hemos dicho, el do con el do while entra siempre por aquí la primera vez Siempre, ¿por qué? Porque la validación de la expresión la hace al final Y mientras que sigue siendo esto verdadero se va ejecutando, se va ejecutando, se va ejecutando Hasta que esto llega un momento que es false, que no se cumple esta expresión y entonces se sale del bucle Con el while sería todo lo contrario Con el while se escribe, la forma de hacer un while es con la palabra reservada while y luego la expresión Y esto es todo lo contrario que el do, sería mientras, porque esto la traducción sería mientras, si cumpla esta condición Se va a iterar esto ¿Cuál es la mayor diferencia? Pues que en el do, como he dicho ya siete veces, siempre va a entrar la primera vez Y en el while no tiene por qué, porque si current ya es false, esto no se ejecuta ¿Vale? Es la única diferencia, ¿vale? Aquí entra siempre, la primera vez, evalúa y si sigue siendo true o false, vuelve a ejecutar o no En el while es diferente, en el while llega aquí, evalúa y si es true entra por aquí Y si es false, no entra por aquí, ¿vale? Es la diferencia entre uno y otro Vamos a ejecutar esto A ver que nos sale ¿Vale? ¿Qué ha hecho aquí? De hecho, lo que vamos a poner es aquí un console.writeLine Para que sepamos Que cuando se ha salido por el do while Ha ejecutado esto, ¿vale? Aquí ¿Vale? ¿Aquí qué ha hecho? Ha estado Pintando el uno, el uno, el cuatro, el nueve, el nueve, el dos, el siete Y hasta que ha sacado un siete ¿Vale? Y aquí va a entrar cuando esto no sea igual a tres Con lo que, ¿qué pasa aquí? Que aquí ha sacado un siete y ha entrado Ha sacado un nueve, ha entrado Seguramente el siguiente valor Sería un tres Y entonces No ha entrado ¿Vale? Es así, es así de sencillo No tiene más El do while y el while no tiene más ¿Vale? Aquí estaría Tómese un minuto para examinar el código Pues es lo que hemos estado viendo Lo que os he explicado del do while y el while ¿Vale? Uso de instrucciones continue Para ir directamente a la expresión booleana ¿Vale? Vamos a pintar aquí esta parte del código Y explicamos ¿Vale? ¿Qué hace con el continue? Esto, la palabra dentro del Dentro de un bucle Do while Si utilizamos la palabra continue Lo que hace es En este caso Si current es mayor o igual a 8 Va a decir que continue ¿Qué hace el continue? Directamente Se va O sea, pasaría de este console El white line Y saltaría A la siguiente parte del código Vamos a ver Cómo nos lo Cómo nos lo cuentan ¿Vale? En algunos casos El objetivo será cortocircuitar El resto del código Dentro del bloque Y continuar a la iteración siguiente Eso se puede hacer Con la instrucción continue ¿Ves? Es lo que os digo Evalúa este if Current O sea, si el valor que ha sacado aquí Del 1 al 10 Es mayor o igual a 8 Hace continue ¿Y qué pasaría? Que se saltaría El código que viene Por debajo De este continue O sea, en este caso No ejecutaría este console White line Y Volvería a ejecutar O sea, volvería a iterar ¿Vale? Y entonces Esta es una forma de A lo mejor Como lo explica aquí bien Cortocircuitar En la ejecución del código Porque Si queremos que se cumpla O si se cumple Un caso concreto Pues queremos que no Siga Ejecutando La siguiente parte del código Y que itere otra vez Bueno Pues por Yo ahora mismo La verdad es que no recuerdo Ningún caso Donde haya usado Un continue Dentro de un do while Que seguro Que si está ahí Es por algo Pero no recuerdo Haber usado continue Pero bueno Yo os lo explico ¿Vale? Bueno Pone que lo expliquemos Observe que hemos vuelto A cambiar el do while Y un valor Que garantiza Que el bucle Itere al menos una vez Es lo que os he explicado Que al ser un do while Pues al menos Entre una vez Por el bucle Lo primero que hacemos Dentro del bloque de códigos Es asignar Un nuevo valor Aleatorio a current ¿Vale? Pues current Es un valor aleatorio Entra por aquí Le asigna Otro valor aleatorio Y evalúa ¿Vale? Uy Perdón Que me lo salto Vale A continuación Comprobamos Si current Es mayor o igual a 8 Si esta expresión Devuelve true La palabra clave Continue Transferirá el control Al final del bloque De código Y while Evaluará current No es igual a 7 Así que el bucle Continuará iterando Siempre que el valor current No sea igual a 7 Es lo que os he dicho Él llega Entra por aquí Evalúa esto Si current Es mayor o igual a 8 Pues Dice Sáltate Vete al final del bucle Con lo que Evaluaría aquí Que current El valor que tiene current Y si current Es 7 Entonces se saldría Pero si no es 7 Volveré a iterar ¿Vale? Si queréis Lo vemos en ejecución Primero Tengo que salvar Que si no Luego no funciona ¿Vale? Vamos a ver Que ha hecho aquí Ha hecho un 3 Ha hecho un 5 Ha hecho un 1 Ha hecho un 6 Ha hecho un 6 Ha hecho un 6 Y por último Ha hecho un 7 No sabemos Si en algún momento Ha hecho un 8 ¿Vale? Es posible que no Voy a darle otra vez Bueno Pero es que Si es un 8 Si es un 8 No lo va a pintar ¿Vale? Nunca va a pintar aquí un 8 ¿Por qué? Porque si es Mayor o igual a 8 No va a salir por aquí ¿Vale? Con lo que Mira Vamos a hacer una prueba Vamos a pintar aquí Los valores Y Y entonces Esperemos Que pinta Siempre va a pintar Dos veces el número Cuando sea Menor que 8 Va a pintar Es decir Va a llegar aquí Si es un 3 Va a pintar 3 Va a volver a pintar un 3 Pero Cuando sea mayor que 8 Va a pintar este Y luego se va a saltar este Con lo que Cuando sea mayor o igual a 8 Solo va a pintar el número una vez Y mientras que sea menor que 8 Y no sea 7 Porque se saldría por el bucle Lo va a pintar una Yo creo que así Podremos ver Que funciona perfectamente Mira Dos 7 Que cachondo Vale Aquí Ha pintado dos veces el 1 Y dos veces el 7 Vamos a ver Que estamos teniendo mucha suerte Vale Aquí ha pintado más Vale Perfecto Aquí que ha hecho Ha pintado dos veces el 1 Porque es menor que 8 Dos veces el 2 Porque es menor que 8 Dos veces el 4 Porque es menor que 8 El 9 El 9 Debería haberlo pintado Si es menor o igual El 9 No sé por qué Lo ha pintado dos veces Porque al ser mayor O igual a 8 Debería haber saltado No debería haberlo pintado Sinceramente No veis el 10 Solo lo ha pintado una vez Y lo ha pintado el 3 El 3 El 4 El 4 El 8 Vale Pero el 9 Lo ha pintado dos veces Bueno Puede ser Vale Puede ser que haya salido dos veces el 9 Vamos a darle otra vez Que en eso no había caído Si ha salido dos veces el 9 Habrá pinta el 9 Luego habrá pinta otra vez el 9 Y luego el 10 Vale Vamos a darle otra vez Para ver que no hace cosas raras Vale Aquí pintaría dos veces el 6 El 10 Que es mayor o igual a 8 Lo pinta una vez Dos veces el 4 Veces el 1 Dos veces el 6 Una vez el 9 Aquí lo ha hecho bien Dos veces el 5 Una vez el 10 Dos el 4 Una el 10 Uno el 8 Vale Ha dado la casualidad Que han salido dos 9 Entonces daba la sensación De que lo había pintado dos veces Pero no Vale Con lo que el código Lo está haciendo bien Vale Y así funciona El continue Vale Si se cumple una condición Obvia Lo que hay detrás Del continue Y directamente Pasaría a evaluar Vale Que es esto Lo que os he comentado Vale El resumen Bueno Hemos visto Para que sirve un do while Hemos visto Para que sirve un while Hemos visto Para que sirve un continue Y vamos a ver La prueba de conocimientos ¿Cuál de las siguientes Describe correctamente Un comportamiento De una instrucción Do while O while iterativa? Una instrucción Do while Ejecuta un bloque De código Cero veces o más No Hemos dicho Que un do while Al menos lo ejecuta Siempre una vez Con lo que esta no sería Una instrucción While ejecuta Un bloque De código Al menos una vez Tampoco Un do while Si que lo ejecuta Al menos una vez Un while No tiene por qué Una instrucción Do while Ejecuta un bloque De código Al menos una vez Si Esta si que es correcta Un desarrollador Debe capturar La entrada De usuario Dentro de un bucle El usuario Escribe la combinación De teclado Control X Para salir De la iteración Cuando haya terminado De escribir La información ¿Cuál es la mejor Instrucción De iteración Para esto? Vamos a leer Porque madre mía Madre mía Como Un desarrollador Debe capturar La entrada De la entrada De un usuario Dentro de un bucle El usuario Escribe la combinación De teclado Control X No sé muy bien Por qué control X Vale Para salir De la iteración Cuando haya terminado De escribir Información ¿Cuál es la mejor Instrucción De iteración Para eso? Pues habrá Que hacer Un Un do while ¿Por qué? Porque está diciendo Que quiere capturar La entrada O sea De la entrada Cuando dice entrada Se refiere a lo que ha escrito El usuario Quiere capturar Lo que dice el usuario Dentro del bucle Con lo que al menos Una vez Tiene que entrar Dentro del bucle Con lo que ya sería Un do while ¿Vale? Pues un do while Solo ¿Vale? Hemos acertado Solo por esa Por esa condición Pues ya sería ¿Vale? Es desafío De la batalla Del juego de rol En algunos juegos de rol El personaje Del jugador Esperar Vale Estaba viendo Si se veía bien Y se oía bien En algunos juegos de rol El personaje del jugador Se enfrenta a personajes Que no son de jugador Normalmente monstruos O los malos Bueno A veces en una batalla Cada personaje Genera un valor Aleatorio Mediante dados Y ese valor Se resta De la puntuación De salud Del adversario Cuando la salud De cualquiera De los personajes Llega a cero Pierden En este desafío La interacción Se reducirá A lo más básico Un héroe Y un monstruo Comienzan con la misma Puntuación De salud Durante el turno Del héroe Se generará Un valor aleatorio Que se restará De la salud Del monstruo Si la salud Del monstruo Es mayor que cero Tomará su turno Y atacará al héroe Mientras que la salud Del héroe Y el monstruo Sea mayor que cero El combate Se reanudará ¿Vale? Desafío de código Escribe el código Para implementar Las reglas De juego ¿Vale? Pues Solo que hacer esto ¿Vale? Pues nada Vamos a hacerlo Vamos a hacer el ejercicio Bueno Esto nos puede valer Primero ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos Dos variables Para Para ir Controlando la vida Del héroe Y del monstruo Con lo que vamos a ver Vamos a poner vida Hero Que Venga Por ejemplo 100 Vamos a Int Vida Monster Nos han dicho Que la vida Tiene que ser En ambos casos La misma ¿Vale? Entonces Con un do while Lo que hacemos Es Que tira Tira uno Y se le resta Al otro Y mientras que la vida De uno Es No ha llegado a cero Pasa al otro ¿Vale? Con lo que vamos a ver Con un do while Aquí Y esto Y aquí podemos Si vida hero Es menor que cero O Vida monster Es Menor que cero Si se cumple una cosa O la otra Acaba el juego Con lo que pondríamos Consola Un do while line Ent Vale Hasta aquí Bien De momento Lo único que hemos hecho Es crear una variable Random Que Aquí Incurrent Vale Hemos creado Una variable Incurrent Vale Si Que madre Aquí Hemos seteado Al principio del programa La vida de cada jugador Y entonces Hemos cogido un do while Y entonces Empezaría El juego Primero Le toca Vamos también A marcar De quien es el turno Por ejemplo Bull Turno 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 Igual a true Pongamos Que empieza el héroe ¿Vale? Con lo que El turno del giro Es igual a true ¿Qué haríamos ahora? Pues bueno Aquí sacaría un valor Del 1 al 10 Y le pegaría Al monstruo Vale If Entonces pondríamos aquí If Turno Del giro O sea Si es el turno del héroe Lo que hacemos es Que current O sea La vida monster Es igual A vida monster Menos Current Aquí ¿Qué hemos hecho? Le hemos restado A la vida que le queda Al monstruo La La tirada Que ha salido aquí ¿Vale? Esto es Si es del turno Hero Pero Si no es el turno Hero Else Diríamos Que la vida del hero Es igual a vida Hero La vida que le haya quedado Menos Lo que haya sacado En la tirada ¿Vale? Aquí falta Un cierre de llaves Y ahora Independientemente De que el turno Sea del hero O del Monstruo Pues lo que hay que hacer Es cambiar El turno Si aquí ha entrado Es porque el turno Del hero Era true Con lo que le diremos Que turno Del hero Igual a false Una vez que ha tirado Una vez que ha tirado Y si Y si ha sido al contrario Si ha entrado Por el turno Del monstruo Lo que hacemos Es decir Cambiar El turno Hero Es igual a true Esto vamos a Y creo Bueno De hecho Vamos a poner Un console Great line Para que vaya saliendo El De giro El héroe Voy a poner El El héroe Ataca Mira Me lo pone aquí El héroe ataca Con Tanto Daño Y deja El monstruo Con La vida Del monstruo ¿Vale? De lujo Si ahora Cogemos esto mismo Y lo ponemos Aquí debajo Pero al revés El monstruo Ataca Con Tanto Daño Y deja Al héroe Con Bueno Pero esto es Con Vida Héroe ¿Vale? Ya estaría Y yo creo Que ya tendríamos El programa ¿Vale? Repito los pasos Primero Creo Un Método Random Para poder Ir generando Tiradas Del 1 al 10 Después Seteo La vida Tanto del héroe Como del monstruo Que tiene que ser la misma Seteo El turno Del héroe Esto lo voy cambiando A true o false Y Lo seteo A que El primer turno Es el del héroe ¿Vale? Obtengo un valor Del 1 al 10 Y Ahora Hago La condición Si es el turno Del héroe Le restas El valor Que has sacado Aquí del 1 al 10 A la vida Del monstruo Y cambio El turno Ya está ¿Cuándo se va a salir Del while? Cuando la vida Del héroe Sea menor Que cero O La vida Del monstruo Sea igual A cero Cuando se cumpla Uno de estas dos condiciones Esta condición Será false Con lo que Se saldrá del bucle Y dirá que End of program Bueno Voy a salvar Y vamos a ejecutar esto A ver que nos sale El héroe No Pues algo hecho mal Porque se ha salido Del bucle ¿Vale? Si la vida del héroe Es menor que cero Es menor que cero O La vida del monster No Pero esto Claro Vida del héroe A ver Ay ¿Qué pasa? Uy Se me ha cambiado El teclado Aquí A ver Si la vida del héroe Es menor que cero Y la vida del monstruo Es menor que cero Se acaba Pero no Yo no quiero eso Vamos a pensar Bien Cuando Se saldría El Esta condición Esto va a estar Ejecutándose Mientras que esto Sea true En el momento Que esto sea false Se sale Si Si aquí hemos visto Que el héroe Ataca Con 7 de daño Que de hecho Voy a poner aquí Un espacio Para que quede mejor Ataca con 7 de daño Y deja al monstruo Con 93 de vida Pues Vida del héroe Aquí sería 100 Con lo que Vida del héroe Es Es menor que cero No Vida del monstruo Es 97 No A ver Podemos hacerlo Porque no le está gustando Vamos a crear aquí Una variable Una variable Bull Que es Fin partida Que sería false Vale Fin de partida False Y vamos a poner aquí Esto Fin de partida Cuando Bueno Vamos a poner esto así Con minúscula Para Vale Cuando Entonces Ahora Que tenemos que hacer Cambiar Fin de partida Entonces If Vida hero Menor o igual a cero O O Vida monster Menor o igual a cero El héroe gana Fin de partida True Siempre Que Se cumpla Esto Si vida del hero Es menor que O igual a cero De hecho Este else Puede hasta sobrar Porque Si la vida del hero Es menor o igual a cero Marca fin de partida Y dice que el monstruo gana Y aquí podríamos decir No haría falta el else Y aquí diríamos Si vida del monster Es menor o igual a cero El héroe gana Y fin de partida True Vale Y entonces Este console No hace ni falta Porque aquí ya habrá puesto El El este Vale Así también podemos Controlarlo De hecho Queda más claro Vamos a poner El donde run Espera No Es que es al revés Espera Fin de partida True Ah No Estoy tonto Estoy tonto Porque lo he dicho Justo al revés Vale Fin de partida True Esto sería False Esta estaba Que no sé Se me ha ido Se me ha ido Verdadero Encuentre La condición Ya se sale Vale Si antes os lo he dicho Bien No sé por qué Ahora estaba Haciéndolo así Si ahora hacemos un donde run Veis Aquí ha habido Todo el este El héroe ataca con 1 de daño Deja el monstruo con 99 vida El monstruo ataca con 4 de daño Deja el héroe con 96 de vida El giro ataca con 8 de daño Tu 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 Al final El héroe ataca con 5 de daño Deja el monstruo con menos 3 de vida El héroe gana Vale Ya está Bueno Al final Al final lo hemos sacado Se me había ido la pinza Y estaba Claro Incluso cuando lo había puesto Antes con la condición Estaba bien Porque yo lo estaba Evaluando mal Lo estaba evaluando Justo al contrario Vale Pero bueno Lo hemos logrado Vale Así se hace Vamos a ver Continuar A ver como lo ha hecho el Porque yo juro Que yo no he visto Como lo ha hecho el De hecho yo no sé Si se parecerá Mi código o no Al que ha hecho el Vale Pero como veis El código que hemos hecho Funciona Vale como lo ha hecho el Pues vale Ha hecho un do while Aquí si que ha evaluado el No es La evaluación que yo había puesto Que era Recordáis que Hero menor a 0 O Monster menor que 0 Claro Es toda la contraria Mientras que Hero sea mayor que 0 Y Monster sea mayor que 0 Entonces sigue tirando Vale Aquí que hace Que si Monster no es 0 Continúa Y vuelve a tirar Vale Y vuelve a hacerlo Bueno A ver No está mal Sinceramente Me gusta más Como lo he hecho yo Pero bueno Como veis Esto es otra forma de hacerlo Repasamos que ha hecho el El tira O sea primero Setea las vidas Crea una variable random Para las tiradas Y lo que hace es Consigue una tirada Del 1 al 10 Y El Al Monster Le resta Lo que ha sacado En la tirada Y lo pinta Y te dice Si Monster No muere Si Monster La vida del monstruo Es menor o igual a 10 Continúa O sea continúa Es que Se sale de aquí Y vuelve a hacerlo Vale Que Que es más que 10 Y mata al monstruo Pues entonces Tiraría el giro Bueno Continuar Ejercicio de realización De una actividad De desafío Para marcar la diferencia Entre las instrucciones De iteración Tú y Guay Vamos a ver Como ha visto Vamos a ver si hay un ejercicio Administrar la entrada de usuario Durante el desafío Cuando se usa una instrucción Console Redline Para obtener Entrada del usuario Esta es la que Hemos comentado antes En la pregunta Cuando ha dicho ¿Cómo podría controlar La entrada de un usuario? Recordar que Con Console Redline Lo que haces es Obtener Una entrada por teclado Del usuario Vale Entonces A ver La expresión La expresión Boolean Evaluada La restricción While Se puede usar Para asegurar Que la entrada Del usuario Cumple un requisito Especificado Por ejemplo Es un mensaje Pide al usuario Que escribe una cadena Que incluye al menos 3 caracteres Vale Estos son ejemplos Un poco tontos Que es Si tú quieres Que al menos Una vez entre Por el bucle Para ver Que escribe El usuario Y evalúes Eso Pues usa Un do Vale En este caso Está diciendo Que si usas Un while Pues por ejemplo Si tú quieres Poner Mediante un while Que a lo mejor Que Oye Escribe Una contraseña De más De cuatro caracteres Pues que escriba Algo Y si cumple Los caracteres Entraría en el bucle Si no Pues no los cumple Vale Este es un poco Lo que nos está diciendo Vale Que tampoco voy a entrar Un poco Porque es un poco Proyecto de código Escritura de código Que valida La entrada De enteros Vale Estas son las condiciones Que el primer proyecto De codificación Debe implementar La solución Debe incluir Una iteración Do while O while Antes del bloque De iteración La solución Debe usar Una instrucción Console while line Para solicitar Al usuario Un valor entero Entre 5 y 10 Dentro del bloque De iteración La solución Debe usar Una instrucción Console while line Para obtener La entrada Del usuario O sea Vale Le solicitas Al usuario Que escribe Un número Dentro de la iteración Escribe Un número Del 5 al 10 Vale La solución Debe asegurarse Que la entrada Es una representación Válida De un entero Vale Si el valor De entero No está comprendido Entre 5 y 10 El código Debo usar Una instrucción Console while line Para solicitar Al usuario Un valor entero Entre 5 y 10 La solución Debe garantizar Que el valor De entero Se está comprendido Entre 5 y 10 Antes de salir De la iteración Debajo del bloque De código De iteración La solución Debe usar Una instrucción Console while line Para informar Al usuario De que se ha aceptado El valor de entrada Asegurarse Que tiene un archivo Vale Vale Lo que El ejercicio Que vamos a hacer Es pedir Un número Del 5 al 10 Y dentro del bucle Mientras que no sea Un número Cuando meta un número Del 5 al 10 Se saldrá Y te diré Vale El número Que has metido Es correcto Y mientras que tú Estés metiendo números Que no sean Del 5 al 10 O no sean números Pues estaré repitiéndote Que me des Un número Del 5 al 10 Vale Ese es el ejercicio Vale Pues nada Vamos a hacer Ese ejercicio Vamos a dejar El do while Porque al final Va a ser Lo que nos haga falta Uy Me cargado el do Me cargado el do Aquí no hay random Y venga Pues Write line No console Perdón Console while line Escribe Un número Del 5 al 10 Como queremos Que entre Al menos una vez Porque tiene que escribir Pues vale Console Write line Y esto Lo tengo que Meter en una variable Var Cadena O sea Como lo llamamos Texto usuario Eso Vale En texto usuario Está Uy Aquí he puesto En texto usuario Está lo que ha metido El usuario Ahora bien If Si intento Si intento Parcear El texto usuario Si Trae Parce Trae Parce Si Int Trae Parce De texto Usuario Vale Aquí que hemos hecho No hemos visto El try Parce Pero Una de las cosas Que nos ha pedido Es que Esto tenemos que validar Que ha metido un número Vale Pues con El Dentro de Los tipos primitivos De int Normalmente tiene un Try Parce Vale A lo que quieres Parcear Entonces se le pasa Por parámetro La cadena En este caso Y La salida Que va a tener Entonces En este caso Si número usuario Es mayor o igual a 5 O Y número usuario Menor o 10 Te dice que ok Y si no Te dice que has fallado Y ya está Vale Y entonces aquí Como va a estar pidiéndome Todo el rato Eso Pues Voy a decir Aquí voy a hacer Como antes Voy a hacer un Bull Fin partida Fin partida Es igual Es igual A false Y va a estar evaluándolo Hasta que le diga Que el fin de partida Se ha cumplido Entonces Si el número Es mayor o igual a 5 Y el número Es menor o igual Aparte de decir Que has acertado Le voy a hacer Que fin partida Es igual a true Así cuando llegue aquí Verá Que ha acertado Que es correcto Y se saldrá Vale Vamos a ejecutar esto Y me sale Escribe un número Del 5 al 10 Vamos a poner Por ejemplo El 3 Le doy Has fallado Espera Has fallado A ver Fin Esperamos un segundito Vale Perdonad chicos Estaba escribiendo A un compañero Vale Lo he vuelto a poner Al revés Esto sería Fin de partida True Y aquí sería El fin de partida False Has fallado No cambia el fin partida Vale Estoy obsesionado Con que es al revés Así me va El 3 Has fallado El 2 Has fallado El 1 Has fallado El 4 Has fallado Ahora voy a poner el 8 Has acertado Y se acaba Vale Con lo que Hemos vuelto a hacer El código que nos pide Vale Y a ver Que nos pide ahora Para obtener Entra del usuario A ver La solución Deba incluir Una iteración Do while Antes del bloque De iteración La solución Debe usar La instrucción Console Redline Para solicitar Al usuario Uno de los 3 nombres De error Administrador Director Usuario Dentro del bloque De iteración La solución Debe usar Una instrucción Console Redline Para obtener La entrada Del usuario Dentro del bloque De iteración De iteración Si es dentro Del bloque De iteración Obviamente Ya tiene que ser Un do while Porque al menos Se tiene que ejecutar Una vez Ya no se está diciendo Que tiene que ser Un do while La solución Debe garantizar Que el valor especificado Coincide con una De las 3 opciones De error Es decir Tiene que escribir Que era Administrador Director O usuario La solución Debe usar Método Trim Para omitir Los caracteres De inicio Especiales Que era Eso lo vimos En un módulo Y la solución Debe usar Método To lower Para ponerlo En Para ponerlo En minúscula Vale Vale Pues Simplemente Decirle Que Acertado O no acertado Y supongo Que mientras Que no sea Uno de estos Tres valores Pues Tiene que seguir Pues nada Vamos a hacer Algo parecido A esto No vale Escribe Administrador Usuario Invitado Era así Administrador Director O usuario No Ahí copilot Copilot Se ha Columpiado Vale Administrador Director O usuario Vale El fin de partida Lo vamos a seguir Manteniendo Para evaluar Ahora Ya no hay que hacer Un try parse Ni a por estilo Lo que sí que Hay que Obtener Es Lo que escribe El usuario Con lo que Este texto De usuario Nos vale Y ya no tiene que ser Un try parse Ni nada de esto Con lo que Este Try parse Nos lo cargamos Ahora Si texto Usuario Es igual Administrador Has escrito Administrador Fin de partida False Si no Has escrito Director Con lo que Has escrito Director Fin de partida False Y si has escrito Usuario Es escrito Usuario Fin de partida False En cualquier otro Esto Lo cargo Porque ya no nos hace falta En cualquier Otro Caso No has escrito Administrador Director Usuario Con lo que Este seguiría Pidiendo La entrada Bueno También nos ha dicho Que a esto A texto Usuario Tengo que hacer Un to lower Y un trim Es decir Esto Esto Ya lo Pasamos a minúsculas Y le quitamos Los espacios especiales De por delante Y por detrás Ahora ya tendríamos Todo lo que nos piden Eso sí Ahora Como esto Está en minúscula Esto Esto O esto En la comparación Que tenemos que hacer Así Yo da igual Que escriba Administrador Con mayúscula Minúscula La I Mayúscula La T Mayúscula ¿Vale? Con que yo escriba Administrador Como luego Lo voy a A poner En todo En minúsculas Y luego Lo voy a comparar Con un texto En minúsculas Pues va a ser ¿Vale? De hecho Vamos a hacer la prueba Voy a salvar aquí Vamos a Ejecutar Y dice Escribe Administrador Director Usuario Y yo lo que voy a hacer Es escribir Administrador Con la O Mayúscula Esto va a funcionar ¿No ves? Has escrito Administrador Y se ha salido Ahora vamos a escribir Algo que no te ha que ver Nada ¿Vale? No has escrito Administrador Director O usuario ¿Vale? Voy a escribir Usuario Todo en mayúscula Y va a funcionar ¿Vale? Has escrito Usuario Con lo que Perfecto Funciona Con lo que Proyecto Código 3 Escritura Código Que procesa El contenido De una matriz De cadenas La solución Debe usar La siguiente Matriz De cadenas Para representar La entrada De la lógica De codificación Bueno Vamos a ver El código Madre mía Así que Están poniendo Ejemplos Para Para Nada Sabes Que Para nada Que Que no tiene ningún misterio El Do while Y todo esto Pero bueno Nos está diciendo Que Vamos a usar Este array De cadenas Que es un array De cadena De dos Que tiene estos dos textos De I like Pizza Y I like All the three Menu choices Vale Pues nada La solución Debe declarar Una variable Enteros Denominada Period Location Que se puede usar Para contener La ubicación Del carácter De punto Dentro de una cadena Vale Pues lo que nos dirá Es en que punto Está esto La solución Debe incluir Un bucle externo For each Of for Que se puede usar Para procesar Cada elemento De la cadena De la matriz La variable De la cadena Que procesará Dentro de los bucles Debe denominarse MyStream Vale En el bucle externo La solución Debe usar El método Index Of De la clase Stream Para obtener La ubicación Del primer carácter De punto La llamada Al método Debe ser similar A MyStream Index Of Vale Si no hay Ningún carácter De punto En la cadena Se devolverá Un valor Un valor De menos Entiendo Vale Aquí hay un punto Con lo que lo encontrará Y aquí hay otro Y aquí No hay puntos Vale Está preparado Para que aquí Encuentre Un punto Y aquí No encuentre Nada Y nos devuelva Un menos Uno Vale La solución Debe incluir Un bucle Interno To while O while Que se puede usar Para procesar La variable MyStream Vale En el bucle Interna La solución Debe usar Los métodos Remove Substream O trimestral Para procesar La información De cadena Marcar como Comentario Todo el código En el panel De editor Visto en estudio Vale Lo que Lo que tiene que hacer Es dividir Hacer substrings Por cada punto Que encuentra Vale Pues ya estaría Esta sería El tercer ejemplo Vale Pues vamos a hacerlo Vale Tenemos una matriz Que tenemos que recorrer Y dividir Cada vez que encuentro Un punto Dividirlo Y si no encuentro Un punto Pues no Usaría El Este Pues yo Primero habría que hacer Con un for For each Vale Con un for each Lo que vamos a hacer Uy espera Que ya salía Mira El copilot Este es una maravilla Espérate Vale ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un for each Que va a recorrer Mi array Dentro de ese array Voy a hacer un split Por cada punto Que encuentre Vale Así Ya tendré Una nueva cadena De mystring array Y luego Por cada cadena Que encuentre En mystring array Voy a pintar La cadena Vale Con lo que de hecho Con este código Nos quitamos Usar el index Of El remove No se que Vamos Hemos 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 reducido Muchísimo El código Haciendo lo que nos pedían O sea La salida Si ejecutamos esto I like pizza I like roast chicken I like salad Y I like All the three menu choices Si Si vemos Que es lo que tenía que salir Hemos obtenido El output Que nos pedía Vale Con lo que hemos Al final Leyendo Lo que nos pedía Lo hemos hecho Vale El output que tenemos Es el mismo Con lo que Hecho Revisión de la solución Bueno Esto sería el código Que ha dado él Ya hemos hecho Los tres ejercicios Nosotros Con lo que No me voy a parar A verlos Porque Ya los O sea Los hemos hecho Los hemos explicado Y los hemos comentado Como lo hacíamos Vale Con lo que Bueno Ya sabéis Que si queréis El certificado De Cesar Tenéis que hacer Vosotros O sea Tenéis que pasar Por aquí Con lo que Así tendréis Los dos ejemplos Tenéis los ejemplos Que he hecho yo Con Pues Leyéndome Lo que me pedían Y realizándolo Con el bucle Do while Y lo que ha hecho falta Y Y También tenéis Los ejemplos Que los de aquí Micro Pues como lo ha hecho Él O como lo plantea Él Vale Pues mira Así tenéis Más ejemplos Y más formas De hacer las cosas Comprobación De conocimientos Un desarrollador Necesita iterar Una matriz de elementos Se desconoce El número de elementos De la matriz El código Dentro del bloque Examina cada elemento De manera secuencial Para seleccionar Un elemento Que coincida Con los tres criterios Especificados El número El número de índice De elementos Seleccionado De la matriz No es relevante Se hace referente Al elemento Seleccionado Varias veces Dentro del bloque De código ¿Qué tipo de instrucción De iteración Es más adecuado Para este escenario? No me he enterado De nada Vamos a leer de nuevo Es que Las traducciones Que hace muchas veces Del inglés Al español Es horrible Un desarrollador Necesita iterar Una matriz De elementos Vale Se desconoce El número De elementos De la matriz Vale El código Dentro del bloque El código Dentro del bloque De código De la iteración Examina cada elemento De manera secuencial Para seleccionar Un elemento Que coincida Con los criterios Especificados O sea Lo que va haciendo Es iterando Y haciendo comprobaciones Vale El número De índice De elementos Seleccionado De la matriz No es relevante O sea Pasamos Del Y Con lo que el for Ya no nos vale Para nada ¿Por qué? Porque el for Nos ayudaría Con el índice Del elemento Como dice Que el índice No es relevante Ya descartamos El for Se hace referencia Al elemento Seleccionado Varias veces Dentro del bloque De código ¿Qué tipo De instrucción De iteración Es más adecuado Para este escenario? Pues se hace Referencia Al elemento Seleccionado Varias veces Dentro del código Se hace Varias veces Podría ser Un for Un while Se desconoce Se desconoce El número De elementos De la matriz Al desconocerlo Yo diría Que es un for Each Pero como está Tan mal planteada La pregunta No sabría deciros Chicos Es que no sé Que me está Preguntando Los desarrolladores Tienen que capturar Una lista De elementos Del usuario Vale El usuario Escribirá La combinación De teclado Control Más ex Para salir ¿Cuál es la mejor Instrucción de iteración Para esto? Hombre Esto es un Do while ¿Por qué? Porque al menos Tienes que pasar Una vez Por la instrucción De código Para que el usuario Escriba algo Con lo que el while Ya no entraría Una vez como mínimo El do while Sí Y el for each Pues el for each De estar iterando Ahí eternamente La cuestión es Sigo con la duda De que me preguntan Aquí Vale Pero bueno Es que está muy mal La traducción Mira Al final La deducción Que había sacado Es correcta Pero bueno Bueno Y el resumen Pues el resumen Es lo que hemos estado Viendo en todo el directo Hemos usado El do while Hemos usado While Hemos usado El continue Y hemos usado Iteradores Condicionales Dentro de El Anidando Do while While For For each If Y todo esto ¿Vale? Con lo que Desbloqueamos El logro Recordar Que tenemos Que volver Aquí Al curso De fuera Al que nos lleva Microsoft Lens Para decirle Que hemos acabado Este Creo que es La misma Un Un Match En un Cierto criterio Pues esto Será Un White No Espera Esto es un For each Claro Leche Si es la misma Que antes Estamos Estamos Buenos Vale Pues Ya tenemos Ya tenemos Este módulo Hecho Ya tenemos Uno más A ver Ya tenemos Veis 5 De 8 El último Ya sabéis Que no No es nada Es el trofeo Con lo que Ya Ya estaría Vale El El siguiente Día Veremos Que toca Develoz Condicional Pranching Unlooping Estructur Joder Es que los nombres Son horribles A ver que vamos a ver El próximo Vale Una hora 40 De directo Buah El siguiente O sea Traeros Veniros Con agua Y con palomitas Porque madre mía Una combinación De instrucciones Vale Lo siguiente Creo que van a ser Casos De usando todo Lo que hemos visto Los ifs Los condicionales Los bucles Los for Todo Vale No No se va a centrar En uno en concreto Y por eso Yo creo que van a ser Bastantes Ejemplos Con lo que bueno Vendré preparado Para Para la ocasión Pues No se si tenéis Alguna pregunta La gente que está En el chat Os doy 10 segundos Para preguntar Lo que sea Y si no Pues cortamos Directo Y pasamos A Al Al cierre Del directo Tu 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 No A la A la Una A la De Dos Y a la De Tres Pues nada Chicos Nos vemos En el siguiente Directo Un placer Tenos por aquí No se si me estáis Viendo en Twitch O me estáis Viendo en Youtube Luego cuando lo subo Pero en ambos Sitios En ambos Sitios En donde me estáis Viendo Pues nada Es un placer Estar por aquí Ayudándoos Y nos vemos En el En el siguiente Directo O Vídeo Venga Hasta luego Viva 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video